Otra vez se pone a prueba el sistema en nuestro país. No puede haber favor para uno y no para otro. Repito, el Ministerio Público espera resolución de solicitud de ampliación de prisión contra el ministro de la SAT. Porque también cumple dos años. Está recluido. O más de dos años creo que tiene él. ¿Quién cayó primero? El 30 de junio. No, él tiene un año. Un año. El 30 de junio pasado ingresó a la cárcel. Bueno, pues está pidiendo ampliación de prisión el Ministerio Público y espera una resolución a dicha solicitud. La Unidad Fiscal Especializadora contra Redes de Corrupción, UFERCO, está a la espera que la Corte de Apelaciones Natural, que conoce la causa, emita la resolución a la solicitud de ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, y a su socio, Luis Fernando Urrutia, misma que se envió en formato digital al secretario designado. Desde ano se mandó la solicitud desde el 30 de junio. Desde el 30 de junio. Se trata del sonado caso Pandora, cuyo requerimiento fiscal se interpuso en el 2018 ante la Corte Suprema de Justicia en contra de 38 funcionarios y personas naturales involucradas en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos por un monto superior a 282 millones de lempiras. Y ya se está esperando entonces que se emita la resolución o la ampliación, mejor dicho, de la prisión preventiva en contra del ex titular de la SAC. O sea, la defensa ha pedido escarcelarlos. Escarcelación. Sí, así lo ha solicitado. Y la Corte deberá pronunciarse. Sí, la defensa privada del exministro en las últimas horas, del exministro Jacobo Regalado, presentó un recurso de habeas corpus a su favor porque consideran que se encuentra recluido de manera ilegal tras el vencimiento de la medida de prisión preventiva. presentamos en vista de que ya se encuentra vencida la medida sin que el Ministerio Público tampoco haya solicitado lo que es la ampliación de la misma. En consecuencia, nos encontraríamos en una detención ilegal de mi representado. Se venció la medida el 24 de julio y ya lleva dos años y dos días. Claro, yo le decía que hace dos años, dos días, tiene que estar en la cárcel. Ya se le venció el tiempo para que recibiera sentencia. Y al no haber una sentencia, significa que no encontraron los elementos necesarios para sentenciarlo, o para acusarlo. Entonces ahora, el mismo caso de la primera dama, doña Rosalena. El mismo caso, la prisión preventiva puede durar solo dos años, pero el Ministerio Público puede pedir ampliación por seis meses más. Es eso lo que está pidiendo. Seguro que se lo van a dar, me dicen acá. O sea que, alguien me está escribiendo aquí que le van a dar el plazo de seis meses al Ministerio Público. Si él solicita, ha solicitado la ampliación, ¿verdad? Lo pidió el 30 de junio, pero la defensa dice que venció la prisión preventiva el 24 de julio. ¿Lo pidió extemporáneamente? No, lo pidió el 30 de junio. Y la prisión venció el 24 de julio. O sea, se está esperando la ampliación de la corte. Ya tiene mes y medio de estar esperando que se extienda o que se dé a conocer qué va a pasar. Bueno, ¿eso sucede hoy? Esto sí, ha sucedido en las últimas horas. Lo ha informado el Ministerio Público y también el representante legal del señor Jacobo Regalado.